¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amarco tú eres querido! Sentiste por donde quieras, ¡Amarco tú eres querido! Sentiste por donde quieras, porque muy querido te gusta Como de brujilas verás, ¡Amarque ya de mi vida! ¡Amarque no es de amor! Dame lo que yo te pido, de eso te pido, mamita Dame lo que yo te pido, de eso te pido, mamita No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos!